El abuelo me odia, porque yo te juro que desde que te conocí Esto es una parodia Y te digo pendiente, pendiente, que el viejo es más pendiente Pero sonido de una fortuna, si tu abuela me defiende Y yo de tu abuela y tu mamá Para que me ayude con tu abuela y tu papá Yo quiero, no quiero seguir tratando de convencerlo El problema es que yo tengo que tu abuelo, no lo prefiero Para que me ayude con tu abuela y tu papá Para que me ayude con tu abuela y tu papá Pero yo sabía que llegaba, llegaba ya la hora Que te besaré conmigo y llegué hasta cualquier hora Cariño de tu abuela y tu mamá Para que me ayude con tu abuela y tu papá ¡Ah! 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 ¡Ah!